Música La conversación bocada pero vas a contar de que no es nunca vivo ya Na ano de mil noxas y nada hay tem gente que escusa en el terra Sin ti do que hay un tuba ni en fin también que hay un Música Todo hay gente que escusa y de que lo entera de casarme y de cancera son Sufrimento na terra de gente tambe y la ya que fraga y cana sufrir nada más La vicimente na terra de gente jala y la tambe nega y la rebaña diner Democracia para lo comar, partidos largas, forzas que juntan en un sentido con la banda Democracia para lo comar, partidos largas, forzas que juntan en un sentido con la banda Música Dona veipa cambanza, una calma con paz, donde hay una historia bonita para guardar. Artista bifo, lo bozo, me voy a... ¡Vamos! Artista bifo, lo bozo, me voy a... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!